Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, ¿cómo llega a afectarse la fe? ¿Qué es lo que hace que una persona a veces muy piadosa, muy fervorosa, vaya entrando como en una etapa de dudas, e incluso llegue al punto de convertirse como en otra persona? Algunas veces en las confesiones escuchamos eso, yo era, era, pero después cambié. Incluso algunos casi que consideran normal esa especie de cambio. Yo me ordené en el año 92, si voy a ser más preciso, recibí la ordenación en el año 1992. Y yo recuerdo haber oído a algunos padres que en esa época eran mayores. Más o menos como en el tono de, aproveche ahora, aproveche ahora que tiene su fervor. Como presentando las cosas de una manera inevitable, como diciendo, más adelante se le va a acabar eso. Ese fervor, ese fervor, ese fervorín, dura un tiempo pero luego se acaba. Claro, hay muchos factores que pueden influir y cada persona es distinta. Con mucha frecuencia la gente se siente golpeada en la fe por algo que le pasó. Una decepción, un problema, un escándalo, una traición. Pero no cabe duda que también hay un ambiente que va como erosionando. Es lo mismo que pasa cuando uno ve estas montañas. Uno sabe que una montaña puede cambiar por un gran terremoto, gigantesco terremoto que haya. Pero a veces la causa principal del cambio de una montaña es simplemente la oración, iba a decir, la erosión. La erosión, el viento, la resequedad, el agua que va arrastrando, arrastrando. Y llega el momento en el que cambia completamente la montaña. Hay un programa que no sé si lo sacó la, no me acuerdo ahora si fue la BBC o fue la National Geographic. Sacó un programa muy interesante sobre la vida de las montañas. Claro, cuando uno mira una montaña uno no piensa en algo vivo. Pero en la escala grande de la tierra, en la escala geológica, efectivamente las montañas van cambiando. Y van disminuyendo y van creciendo y bueno, hay toda una serie de procesos que se van dando. Las subidas, las bajadas de las capas, los sedimentos, todo eso. Entonces la fe nuestra a veces cambia por acontecimientos fuertes y otras veces la fe se va enfriando, se va apagando, porque se va erosionando. Y si las montañas son afectadas por la lluvia, por el viento, por las corrientes de agua, ¿cuáles son las erosiones de la fe de un sacerdote? Esto es muy importante, yo creo, porque a todos nos pasa o nos puede pasar. Varios de los aquí presentes son sacerdotes jóvenes. Jóvenes en edad o jóvenes en el sacerdocio también. ¿Cuáles son las fuentes de erosión de la vida sacerdotal? Son preguntas que están muchas veces en el ambiente. Son cuestionamientos que están en el ambiente. Y nosotros no podemos sustraernos al ambiente completamente. Y esas inquietudes, cuestionamientos, preguntas se van entrando en nosotros. Y si no se abordan convenientemente, logran erosionar profundamente nuestra fe. Tengo aquí una pequeña lista de esas inquietudes principales. Por ejemplo, esta. El tema mismo de la revelación. Bueno, en nuestra charla pasada veíamos el contexto histórico en el que surge la herejía modernista y mencionábamos que uno de los elementos fue el desprecio hacia la revelación. La Biblia se mira como una cantidad de historias antiguas, como un libro de fábulas, como un libro de mitos. Y por supuesto, ese ambiente cultural va haciendo que uno se haga preguntas. ¿Qué tan cierto será esto? Pero el ambiente cultural no se queda únicamente en la calle, en los medios de comunicación, en los ambientes seculares. Ese tipo de cuestionamiento ha entrado profundamente en las facultades de teología, en los seminarios. No es raro, creo que debo decir lamentablemente, no es raro que un seminarista escuche expresiones como por ejemplo, bueno, en realidad eso no pasó, no sabemos si pasó. ¿Hubo cruce o no hubo cruce del Mar Rojo? No, eso realmente, eso nadie va a creer que se separaron las aguas. Las cartas de San Pablo, pues no son de San Pablo. La concepción de Jesucristo, pues hay muchos dioses egipcios y griegos que también se dice que son relaciones entre dioses y seres humanos. Entonces, ahí se va erosionando la fe del seminarista. El seminarista muchas veces viene de un ambiente piadoso por su familia, porque ha hecho unos retiros espirituales fuertes. Estuvo con el movimiento Juan XXIII, estuvo con los carismáticos, estuvo con los neocatecumenales, en fin. En alguna parte recibió inyecciones fuertes de fe, pero luego entra al seminario y especialmente en los temas bíblicos empieza esa clase de cuestionamientos. A raíz, o mejor dicho, a partir de lo que hemos comentado en nuestra charla pasada, usted se da cuenta que todo eso tiene un contexto cultural. Es decir, son discusiones que empezaron en las altas universidades europeas. Pero eso termina llegando acá. Una cosa que a mí me llamó mucho la atención de la filosofía de la liberación y de la teología de la liberación, es la influencia de universidades europeas en la teología de la liberación. A pesar de que se suele presentar como un movimiento típicamente latinoamericano, usted mira la historia intelectual de los hermanos Boff, por ejemplo, o usted mira la historia intelectual de un John Sobrino, de Yacuría, Mesters, y usted se da cuenta que hay una gran influencia de teología europea. A mí me llamaba la atención cuando yo estaba haciendo mis estudios de filosofía, me llamaba la atención que tuve dos profesores que eran españoles, buenos profesores. No tengo dificultad en recordar sus nombres. Buenos profesores, un Luis José González, español, otro Germán Marquínez Argote, español. Y nosotros estudiábamos filosofía en clave latinoamericana, pero los que nos enseñaban a ser latinoamericanos eran los españoles. Luego eso me pareció un poco chistoso. Claro, cuando uno entra todo ingenuo, así como es uno en el seminario, que uno es así todo obediente, le dicen, siente, si se sienta, parece, y se para, quede, se ahí, ahí se queda. Uno con esa docilidad que suele tener en el seminario no percibe esas cosas. Pero luego como que uno va despertando y yo decía, oiga, qué curioso, que estos españoles nos están enseñando a ser latinoamericanos. La otra cosa que me llamó la atención es que en ese presentarnos como latinoamericanos o en ese presentarnos como autóctonos, siempre se acudía a la simbología indigenista. Esa fue una cosa que me llamó mucho la atención, porque resulta que en mi historia y en mi familia, el elemento indígena, que yo respeto profundamente, ni más faltaba, pero el elemento indígena ha sido cero, pero por generaciones atrás, es decir, usted tiene que irse al tiempo de los papás de mis tatarabuelos, fíjese hasta dónde me toca irse, usted tiene que irse a los abuelos de mis bisabuelos y de los tatarabuelos para que aparezca algo de elemento indígena en mi familia. Y lo mismo pasa para la gran mayoría de mis compañeros que yo tuve en mi formación. Por supuesto, cada país es diferente. Y repito, no estoy criticando ni denigrando de ninguna manera el elemento indígena. Lo que me llama la atención es que me vengan a decir a estas alturas de la vida que mi verdadera identidad es indígena, cuando resulta que ni en mis compañeros, ni en mis papás, ni en mis abuelos, ni en mis bisabuelos, ni en mis tatarabuelos aparece ningún elemento indígena. Es posible que en los abuelos de mis tatarabuelos aparezca algo. Entonces, ¿por qué me van a decir que esa es mi identidad? Entonces, fíjate lo interesante que sucedió ahí. Me están enseñando cuál es mi identidad. Y me la están enseñando unos europeos que además dicen que yo en el fondo soy indígena. Con todo el respeto que bendito sea Dios, tiene uno por todas las culturas y todas las etnias. Eso simplemente no es cierto. Este no soy yo. Significa que soy un miserable explotador. No, seguramente no lo soy, pero mi identidad no es esa. Bueno, ¿por qué resultamos hablando de esto? Porque estamos comentando cómo estas preguntas son preguntas que uno recibe del ambiente. Y ese ambiente es también el ambiente del seminario. Ahí es donde se están recibiendo ese tipo de cosas. Y muchas veces, en muchos lugares, esa clase de cuestionamientos vienen. Entonces, claro, después de años de una formación, después de años de recibir esos elementos, uno considera que esa es la manera de pensar de uno. Uno cree que uno piensa así. Pero es que uno cree que uno piensa así porque realmente lleva años recibiendo esa clase de formación. Entonces, ¿cuál es el primer cuestionamiento? ¿Cuál es la primera pregunta que tiene un gran impacto y que puede llegar a erosionar la fe? El enunciado propio es el que les ofrezco aquí. ¿Es posible un conocimiento que no sea construido según nuestros recursos? Detrás de esa pregunta usted puede detectar el elemento positivista, cientificista que mencionábamos en la otra charla. Ahí lo puede identificar usted. Ahí está muy claro. Porque en el fondo lo que estamos preguntando es el único estándar de conocimiento, la única manera de conocimiento es la que da la ciencia. Esa es la pregunta. Y fácilmente uno se queda con esa idea que ese es el único modo de conocimiento. Entonces, estas son fuentes existenciales de lo que hemos llamado modernismo. Otra pregunta. ¿Es legítimo que nos gobierne alguien que no hemos escogido ni preferido nosotros? Cuando uno ha oído tantos, pero tantos elogios del sistema democrático, incluso por personas de la iglesia, llega el momento en el que la democracia se convierte como en un dogma automático en la mente de uno, como que ese es el único sistema. En mi comunidad, pues ya sabemos, soy dominico, en mi comunidad se habla mucho de eso, la democracia, la democracia. Pero uno se pone a ver lo que en realidad dijeron los fundadores. Oiga, no es cierto. No es cierto. Mire cómo funciona la llamada democracia dominicana. En un convento, los frailes se reúnen para elegir prior en el momento en el que hay que hacer esa elección. Eso parece muy democrático. Ellos eligen al prior. ¿Ese es el prior que les queda? No. Ese prior tiene que ser aprobado. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que es posible que los frailes del convento elijan al prior o superior, lo eligen y sin embargo no es aprobado por una autoridad mayor que en nuestro caso se llama el provincial. Y si el provincial no aprueba ese nombramiento, tienen que elegir a otro. O sea que no es tan democrática la cosa. Tiene su parte democrática. Pero no es tan democrática. Tiene de ambas cosas. Es un poco democracia y es un poco de otra cosa que no sé cómo la llamarás. Pero resulta que es el superior el que tiene que aprobar o no aprobar. Y eso en la comunidad nuestra. Porque resulta que en otras comunidades, por ejemplo, entre los jesuitas, las cosas son totalmente verticales. Por eso a mí me causa un poquito de gracia. Yo he estudiado mucho con jesuitas. He tenido compañeros jesuitas. Mi primer director de tesis fue un jesuita. El otro, el segundo director que tuve, porque el primero renunció por razón de salud. El segundo fue un ex jesuita. O sea, yo he tenido mucha relación con ellos. Mi maestría la hice en la javeriana, que es de jesuitas. O sea, yo sé de qué estoy hablando. Y en el mundo jesuita todo es completamente vertical. Es el provincial el que nombra. Él es el que nombra a los superiores. Pero al provincial lo nombra a otro y así sucesivamente. Entonces tiene un poco de gracia cuando a veces se quiere presentar desde el pensamiento jesuita o jesuítico, se quiere presentar la democracia como forma ideal de gobierno porque ellos mismos no son democráticos en ese sentido. Ni está mal. Yo de ninguna manera critico la manera, el modo como ellos organizan su vida. Yo no lo critico. Lo que quiero decir es que son ideas que se le van metiendo a uno. Y uno empieza a creer que esas son las únicas ideas válidas. Y uno empieza a creer que esa es la única manera de hacer las cosas. Y eso es lo que va erosionando. Estamos explorando cuáles son los caminos por los que uno termina convencido de ciertas cosas. Y resulta que eso no es así. Ahora, si usted examina la vida humana de cualquier persona, usted se da cuenta que el mundo democrático y las decisiones democráticas son muy pocas. Y no tiene que cambiar eso. Usted se imagina que en una familia son papá, mamá y tres hijos. ¿Qué vamos a hacer de almuerzo? Bueno, votación. Vamos a hacer votación. A ver, ¿qué vamos a hacer de almuerzo? Aquí todo el mundo vota. Entonces, los tres hijos dicen queremos pizza todos los días hasta el fin del año. Como son mayoría, pizza hasta el fin del año. Todo un año de pizza. Hombre, la familia no funciona así. La familia no es una institución democrática. La gente no se casa por democracia. La gente no escoge carrera por democracia. La gente no escoge sus amigos democráticamente. ¿Significa que la democracia es algo malo? Claro que no. La democracia tiene su lugar en ciertas instancias, con ciertos límites, con ciertas condiciones. instituciones. Nadie vaya a pensar que yo apoyo aquí, por ejemplo, un régimen monárquico, un régimen aristocrático de ninguna manera. Lo que estoy llamando la atención, lo que intento hacer con estas palabras, es llamar la atención sobre cómo a uno se le van metiendo en la cabeza ciertas ideas y uno cree que esa es la única manera de hacer las cosas. Y no, no todo tiene que ser democrático. No. No sé si son los coptos, me parece mucho que son los coptos de Egipto, que tienen un sistema de elección rarísimo, rarísimo. Tienen una especie de democracia combinada con el azar. De manera que cuando tienen que reemplazar al patriarca, eligen, pero eligen una terna. ¿Y sabe lo que hacen después? Meten los nombres de esos tres en una urna, revuelve, 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 y le piden a un niño que saque un papelito. O sea que entra la suerte también. ¿Por qué estoy hablando de esto? Estoy hablando de esto para que nos demos cuenta que a veces uno tiene ciertos pensamientos que uno considera que son los únicos válidos y que es la única manera de hacer las cosas y no se da cuenta que esos pensamientos se los han implantado a uno en la cabeza por el ambiente cultural en el que uno está. Es lo mismo que pasa con este tema de la igualdad y del 50-50. ¿Cuántas veces se ha encontrado usted en las noticias afirmaciones como estas? El gabinete de gobierno más igualitario de América Latina es el de Uruguay que tiene un 45% de mujeres y un 55% de hombres. el gabinete ministerial más desigual es por decir algo Costa Rica por decir algo que tiene solo un 12% de mujeres y un 88% de hombres. ¿Qué significan esas cifras? En el fondo lo que nos están diciendo es que debería ser 50-50 eso es lo que nos están diciendo. y estaba hablando con una amiga hace poco sobre ese asunto esta es una mujer muy inteligente y ella misma decía a mí no me gusta eso porque eso de forzar que el 50% sean mujeres termina produciendo que le den el cargo a una mujer no porque esté capacitada sino solo por ser mujer porque toca llenar la cuota y decía ella una mujer muy capaz y muy consciente de sus capacidades decía ella yo no quiero que me den un nombramiento porque soy mujer yo no quiero que me den un nombramiento por mis cromosomas yo quiero que me den un nombramiento por mi capacidad y mi desempeño por mis resultados esa es una mujer inteligente pero usted pregúntele a la gente al común de las personas hágales esta pregunta usted considera que los gabinetes de gobierno deberían ser 50 y 50 mitad hombres y mitad mujeres y verá la cantidad de gente que dice si, si señor tenemos que acabar con el heteropatriarcalismo tenemos que acabar con el machismo eso no puede ser que los hombres sigan gobernando son ideas que se le van metiendo a uno entonces esta charla toda esta charla es una invitación a que usted tome una postura crítica una postura crítica frente a muchas ideas que parece que son los dogmas de nuestro tiempo porque se critica y se critica a la iglesia como dogmática pero tenemos nuevos dogmas y esos nuevos dogmas nadie los cuestiona y si usted los cuestiona la gente simplemente obra con impaciencia si usted dice bueno pero porque tiene que ser 50 y 50 ah es que usted claro usted es sacerdote acostumbrado a que lo escuchen y a que todo el mundo lo mande porque no hay institución más machista que la iglesia y usted seguramente es uno de los desgraciados hipócritas y ya entran a insultarlo a uno porque vivimos en una época donde la gente ha perdido la capacidad de argumentación por eso yo les pido sé que varios de ustedes tienen que ver con la formación sacerdotal y con los seminarios por favor por amor de Dios y por amor a la iglesia fortalezcan yo les pido la capacidad argumentativa porque los jóvenes de nuestro tiempo están perdiendo toda capacidad de argumentación toda capacidad de argumentación en una clase en la universidad yo como soy así un poco como se dirá provocador a veces entonces en una clase planteo yo el tema ustedes creen que se puede discutir el tema del matrimonio llamado igualitario ustedes creen que es necesario discutir ese tema o ese tema ya está resuelto y ya está aclarado unos dos estudiantes de la clase hacen un gesto de terrible impaciencia y desprecio una cosa como esto ¿no? pero como se le ocurre y uno de ellos alcanza a decir porque no pudo contener la frase pero profesor por favor ya estamos en el siglo XXI siglo XXI y ¿qué pasa con que estemos en el siglo XXI? ¿qué pasa con eso? ¿qué clase de argumento es ese? o sea tú crees que has argumentado pero tú no has argumentado no has dicho nada hay cosas que eran válidas en el siglo XII que eran válidas en el siglo III y que siguen siendo válidas en el siglo XXI y hay cosas que eran válidas en el siglo II y no eran válidas en el siglo XI y no son válidas ahora entonces por favor di argumentos la gente no está acostumbrada a argumentar por favor en la formación en los seminarios en nuestros seminarios por favor que el bendito seminario de Cajamarca donde se da esa formación filosófica atención a este aspecto que estamos diciendo acostumbren a los jóvenes y acostumbrémonos nosotros a argumentar si usted quiere ver a la gente quedarse sin palabras hágales una pregunta como esta ¿cuáles son los posibles males de un sistema democrático? ¿males? ¿males? ¿democracia? ¿males? la democracia es una cosa muy buena ¿eso qué significa? está denotando que la gente está perdiendo capacidad de análisis entonces uno les ayuda bueno te voy a ayudar con una pregunta ¿tú qué opinas de que se reúna toda tu familia y decida democráticamente con quién te quieres casar? ¿con quién te debes casar? ¿te gustaría eso? ah no no eso ya es otra cosa por eso entonces la democracia no es un remedio para todo entonces ¿cuáles son los límites de la democracia? cuando ya uno les ha planteado la pregunta tres o cuatro veces entonces ya empiezan a pensar le dicen pues sí sí es cierto una de las democracias que tiene mayor impacto en la sociedad actual indudablemente es la democracia de Estados Unidos y ustedes se han dado cuenta amigos queridos ¿cuál es el elemento que más se repite con respecto a los candidatos? pero eso no es de estas elecciones del 2020 ni de las elecciones del 2016 ni de las del 12 ni de las del 8 yo vengo oyendo esto que les voy a decir de por lo menos desde el año 2000 ¿qué es lo que se dice de los candidatos en los Estados Unidos de América? ¿qué es lo que más se repite? lo que más se repite es ¿cuánto dinero recogió para su campaña? mire usted las noticias no le estoy diciendo mentiras las propuestas las ideas los proyectos los planes muy poco si sale un tipo como Donald Trump que estaba diciendo toda esa cantidad de cosas que el muro y que no sé qué eso se vuelve noticia pero si usted en este momento le preguntara incluso un norteamericano usted le preguntara ¿cuáles eran realmente los planes de Hillary Clinton? diga los planes ¿qué planes tenía? la gente no recuerda es decir la democracia en cierto sentido más representativa del planeta Tierra está vacía de ideas lo único que importa es ¿quién es el que recoge más dinero? ¿quién es el que recoge más dinero? eso es lo que importa a eso se ha reducido la democracia entonces ¿quiere decir que tenemos que volver a la época de los reyes los condes y los marqueses? claro que no yo no estoy diciendo eso estoy diciendo que tenemos que desarrollar un espíritu mucho más despierto mucho más crítico con respecto a estas afirmaciones porque a medida que eso se le va metiendo a uno a medida que uno va asimilando todo esto pero lo va asimilando de una manera acrítica de una manera ingenua uno termina pensando así o mejor dicho otros terminan pensando por ti es ahí donde uno se le erosiona la fe tercero tercer elemento que creo que nos ilustra el tema de la subjetividad la pregunta clave aquí es acaso alguien distinto de mi puede saber lo que es mejor para mi ese es el tema de la subjetividad mire por ejemplo esto cuando una persona muere como presentan las noticias yo miro bastantes noticias no en la televisión porque para mi es como perder el tiempo utilizo otros sistemas para informarme utilizo algo de twitter utilizo un sistema de agregador de noticias que se llama feedly doy ese dato por si a alguno le puede interesar lo puede investigar después feedly se escribe f ee d de dedo l y feedly es un sistema gratuito en el cual usted puede agregar fuentes de noticias entonces yo procuro informarme a través de esos ese sistema se llama rss es el sistema más práctico para informarse uno sin perder tiempo rss es un sistema de captar titulares y captar información y feedly es un sistema para agrupar esos agregadores de noticias entonces yo todos los días estoy pendiente de eso estoy viendo noticias de estados unidos y de francia y de rusia y de china y de mi país y de muchos otros lugares es un sistema muy práctico entonces mire usted por eso uno sabe lo que está pasando en muchas partes entonces usted mire por ejemplo la manera como se presenta el suicidio mire mire como las noticias presentan un suicidio en primer lugar no dicen que la persona se mató especialmente la bbc especialmente la bbc o bbc como se diría en inglés especialmente la bbc no dice que la persona se mató eso no lo dicen tiene uno que buscar otras fuentes de noticias para encontrarse que efectivamente fue suicidio entonces lo primero que hacen es ocultar el suicidio en segundo lugar siempre aparecen la cantidad de elogios era una bellísima persona lo vamos a extrañar mucho todo ese tipo de cosas y en tercer lugar una frase que aparece mucho es murió haciendo lo que le gustaba hacer esa frase aparece en suicidios y no suicidios murió haciendo lo que le gustaba hacer es decir dentro del ambiente cultural actual lo que le da valor a la vida es que tú decidiste cómo llevar tu vida por supuesto eso no es una sorpresa para ustedes eso es lo que suena normal que cada uno viva como quiera vivir pero sabes por qué lo estoy destacando estoy destacando eso porque eso indica el concepto de libertad y de felicidad que tienen especialmente nuestros jóvenes qué significa ser feliz y qué significa ser libre que me dejen hacer a mí lo que yo quiera y ahora yo te voy a hacer esta pregunta qué vida se puede construir sobre la base de que yo hago lo que yo quiera ah pues una vida libre y feliz seguro porque te voy a hacer otra pregunta y qué clase de familia se puede formar ahí pues yo escogeré a la persona que yo quiera escoger y cuando no te sientas bien con esa persona qué vas a hacer la voy a dejar entonces fíjate que esos son los modelos eso se llama el subjetivismo ese es el modelo de libertad y de felicidad en el que está creciendo la gente entonces luego nos extrañamos y decimos como ha pasado en mi comunidad pero como así como así que se retiraron tantos sacerdotes jóvenes estaban criados en esto en esto estaban criados en esto que es en que lo que importa es la subjetividad y por eso para muchos sacerdotes jóvenes que espero que no sea el caso de los que tenemos aquí espero que precisamente este retiro y otros elementos puedan ayudar a que ellos no vayan a caer en esos sofismas pero fíjese usted que muchos sacerdotes jóvenes se retiran les digo por mi comunidad dominicos de Colombia ¿y tú por qué te retiraste? ¿por qué te vas? si tú ya habías hecho todo un camino pues me llevo muy buenos recuerdos fue una meta muy importante para mí fue una experiencia muy buena pero realmente no me sentía feliz y ese es todo el argumento y la gente ¿por qué se está separando en los matrimonios? no, no, no no sé no me sentía yo creo que el amor se acabó no sé no me sentía bien entonces este es el ambiente cultural en el que estamos es el ambiente que privilegia que idolatra la subjetividad humana en una especie de libertad que actúa en el vacío sin constricción alguna pero tú tienes unos hijos tienes unos hijos es que yo no me sentía feliz no sé no sé no yo quería yo necesitaba no sé como un cambio necesitaba otra cosa no, no mi lugar ya no era ese entonces ahí entra el verbo preferido de Madonna necesitaba reinventarme entonces reinventarse que es bueno que yo era sacerdote ahora pues entonces estoy terminando mi carrera de derecho o ahora trabajo como payaso en un circo o ahora soy investigador submarino o sea yo voy haciendo lo que me va apareciendo entonces fíjate la gente pierde la capacidad de cuestionar la subjetividad la idolatría de la subjetividad pero yo hago una pregunta que compromiso es válido para una persona así puede parecer muy bonito cuando uno lo oye la primera vez que cada uno siga su camino que nadie le marque a nadie el camino que cada uno sea libre que cada uno sea libre y que significa para ti la palabra compromiso compromiso con una esposa compromiso con unos hijos compromiso con una comunidad compromiso con la iglesia un sacerdote muy mediático de mi país se retiró hace unos meses no diré el nombre no lo digan ustedes esto se está grabando sacerdote muy conocido con miles de seguidores no sé si millones en twitter se retiró y da esta explicación me cansé de estar solo y ya no era feliz entonces dime que sociedad estamos construyendo una sociedad donde el día que yo me canse dejo tiradas las cosas y lo que más me duele sabe que es que como era una persona tan pero tan conocida y admirada incluso una persona tan conocida y tan admirada en Colombia por supuesto cuando este hombre abandona públicamente el sacerdocio eso causa impacto en muchísima gente y eso sale en redes sociales pero no he dicho lo que más me duele lo que más me duele es la cantidad de sacerdotes sacerdotes que eran amigos de él y dicen ánimo hermano en esta nueva etapa ánimo en esta nueva etapa le vas a decir lo mismo al que deja tirada a la mujer y se va con la secretaria o con quien sea ánimo en esta nueva etapa entonces fíjate que noción de iglesia esa es la pregunta esto es la herejía modernista metida hasta el corazón de nuestra iglesia católica lo único que importa es la subjetividad es lo único que interesa y si yo no me siento feliz entonces cambio usted sabe que la subjetividad llevada hasta el último límite es precisamente la ideología de género ya no me sentí yo creo que ya no me siento hombre me permito comunicarles que a partir de la próxima semana seré Nelcy será que Nelcy voy a cambiar creo que necesito un cambio es importante que yo salga de del armario o del closet dicen en otros lugares y entonces voy a poner un salón de belleza ya no más retiros se acabaron los retiros voy a porque eso es lo que el cuerpo me pide eso es lo que yo tengo ganas de hacer y entonces yo lo voy a hacer esa es la idolatría de la subjetividad y en la subjetividad nadie tiene derecho a meterse nadie que otro elemento está erosionando potentemente nuestra fe porque la biología debe determinar quien soy o como vivo porque porque el derecho canónico tiene que determinar con quien me acuesto porque la moral católica tiene que determinar con quien tengo relaciones yo veré yo veré al fin y al cabo si eso es consensuado porque tienen que meter ese es uno de los puntos y le cuento una cosa yo pues doy clases también a seminaristas no de mi comunidad y de otras y vuelvo a mi punto mis amados hermanos porque este retiro está llegando a su final de caridad cuiden la formación de caridad cuiden la formación la capacidad argumentativa de nuestros jóvenes seminaristas está en cero y menos cero no caben no caben argumentos para ellos hágale esta pregunta si usted quiere sufrir retorcerse de dolor quitar un tiempo de su purgatorio haga esta pregunta a un seminarista típico no importa si es diosesano religioso no importa haga esta pregunta si dos personas están de acuerdo en darse placer en donde está lo malo para la inmensa mayoría inmensa mayoría de seminaristas muchísimos sacerdotes sobre todo de últimas generaciones la respuesta es eso no tiene nada de malo eso no tiene problema no le están haciendo mal a nadie cuál es el daño que están haciendo si estuvieron de acuerdo esa es la manera de pensar y yo voy a detenerme un instante dos minutos en ese tema porque creo que es importante hacer alguna aclaración a mi me hicieron una entrevista por internet sobre ese tema específicamente bueno sobre una cantidad de preguntas y una era esa sobre el tema de que tiene de malo si ambos están de acuerdo y entonces lo que respondí en esa ocasión es lo mismo que les comparto aquí brevemente usted se da cuenta que cuando se toma esa postura eso tiene repercusiones inmediatas en el sistema educativo de que habla si tiene repercusiones en el sistema educativo porque si no importa si en la relación sexual no importa por ejemplo que sea entre hombres entre mujeres o que sea entre hombre y mujer quiere decir que la educación sexual hay que cambiarla porque no podemos enseñar a los niños que sexo significa sexo entre hombre y mujer entonces eso que significa pues significa lo que están haciendo en España y en otros países lo que está sucediendo en Dinamarca en Bélgica les hacen talleres a los niños y como es el taller un taller de sexualidad para los niños bueno niños vamos a hacer una representación hoy vamos a hacer una representación de una boda entonces Diego se va a casar con Robertico Robertico y Diego se van a casar y todos vamos a hacer la representación entonces cuando les preguntas a los papás no solo de Diego y de Roberto sino cuando les preguntas a los papás que tienen sus hijos en esa escuela usted considera que esa es la educación sexual que debe recibir su hijo muchos papás están de acuerdo y muchos no están de acuerdo entonces lo que la gente no se da cuenta cuando se entra en este tema de liberalización completa del sexo es que el objetivo final no somos nosotros los adultos el objetivo son los niños y el cambio en la educación sexual en otros países es sabido de los talleres de abrazos en que consisten los talleres de abrazos entonces se trata de despertar el sentido del tacto en los niños porque los objetivos son ellos entonces por ejemplo a ver tú Marcelita abraza a Adriana tu compañerita abrázala abrázala bien abrázala que la sientas que la sientas hasta que la sientas que sientas el cuerpo de la mujer porque tú no sabes si tú eres homosexual tal vez tú eres homosexual y tú no lo sabes entonces es necesario que tú sientas el cuerpo de la mujer ahora cuéntanos cómo te sentiste abrazando a Adriana cómo te sentiste abrazando a José a ver cuéntanos cuéntale a la clase entonces cuando la gente dice que todo hay que dejarlo a la libertad y que cada uno escoja no se dan cuenta que cada decisión que se toma sobre los adultos automáticamente cambia la educación para la siguiente generación de niños lo que ha pasado en Argentina es que esto no es solo Europa lo que ha pasado en Argentina ya es irreparable lo que ha sucedido en muchos de estos niños y niñas por supuesto bueno hoy vamos a ver cómo pueden darse placer dos mujeres ustedes se han preguntado dos mujeres cómo pueden hacer el amor les voy a explicar cómo se tocan cómo se besan qué hacen las mujeres y ahí están las niñas niñas de 10 de 11 12 años entonces seguro que eso no tiene ningún impacto en la sociedad seguro que eso no va a cambiar nada seguro que eso no hace nada seguro que es inocente entonces ese es el ambiente en el que estamos pero luego eso llega a nosotros es una idea que ya he repetido varias veces nosotros ustedes y yo estamos respirando ese mismo ambiente y el día que usted menos piense usted termina pensando igual que eso el día que usted no se le ocurra ese día usted está pensando como esto y ese día usted dice pues realmente si hay consenso no hay problema si hay consenso no hay pecado usted siente que no hay problema porque lo siente porque ese es el ambiente en el que estamos porque ese es el ambiente que está diciendo que la biología no me puede marcar nada que un libro de catecismo no me puede decir como me tengo que portar yo que yo veré como vivo si no le estoy haciendo daño a nadie y luego se pregunta uno seguro que no hay ningún daño pregúntales a los papás si eso no es ningún daño la una de las últimas misiones que tuve eso fue en diciembre en el estado de la Florida es una familia de migrantes puertorriqueños y me contaban ellos como tuvieron que sacar a su hija tuvieron que sacar a su hija de la escuela pública y llevarla a una escuela privada en ese caso una escuela católica con la esperanza que no siempre se cumple con la esperanza de que pueda recibir una mejor formación otra vez el problema sexual y en que consistía el problema sexual partamos de la base de que la profesora era lesbiana bueno entonces hay que dejar que las profesoras lesbianas también den sus clases resulta que el problema no es que o la situación no es solo el lesbianismo la situación es que esta profesora era completamente anti-hombre de manera que para ella todo lo que implique hombre significa violencia ustedes y yo hemos conocido una cancioncita que se originó en Chile que se llama el violador eres tú y hacen la danza y terminan diciendo el violador eres tú de manera que todo hombre es un violador bueno esta profesora era de ese estilo y hacerles preguntas imposibles de responder a los niños y a las niñas a ver vamos a preguntarte a ti Alejandrita por supuesto el nombre es inventado a ver Alejandra cuéntame algo Alejandra que sexo tiene el color rosado como va a poder responder una niña a eso la niña se queda confundida y callada ahora dime que sexo tiene el color azul no sé profesora no sé como va a saber la niña a eso bueno el proceso en el que está ella es que no hay colores para los sexos de ahí se pasa no hay juguetes para los sexos entonces taller en esta ocasión todos los niños de la clase van a jugar con muñecas y todas las niñas van a jugar con tractores tenemos que acabar la idea de que las niñas con muñecas y los niños con tractores o con piezas geométricas a ver los niños a jugar todos los niños esa era la escuela pública la niña cada vez más confundida la niña cada vez les estoy contando la historia de la florida la niña cada vez más confundida la niña haciéndole una cantidad de preguntas a la mamá que la mamá dijo pero tú de dónde sacas esas preguntas no la profesora nos hace esas preguntas hermanos esto ya llegó esto ya llegó les estoy hablando de diciembre de 2019 hace menos de un mes que recibí este testimonio que les estoy contando pero una vez más este es el mismo ambiente que ustedes y yo respiramos este es el ambiente que sale en Netflix este es el ambiente que sale en la televisión este es el ambiente que sale en las escuelas como he venido muchas veces al Perú yo sé perfectamente la presión que ha hecho el Ministerio de Educación en Perú para que esto se implante de arriba abajo en escuelas públicas y privadas y he prestado algunos servicios de asesoría a algunas comunidades religiosas en este país que están viendo cómo llega este mandato del gobierno porque ahí si son dogmáticos ahí si no hay discusión ahí si no es que vamos a conversar no, no, no la que es dogmática es la iglesia y por eso hay que callarla pero nosotros tenemos la razón y con nosotros no se discute eso es Perú esto ya llegó esto no es que va a llegar es que ya llegó entonces que pasa que cuando usted empieza a recibir todo esa toda esa presión y como eso está en el ambiente y se respira en todas partes usted termina pensando así que sucede que cuando luego usted lee la Biblia usted que siente este libro ya no sirve para nada entonces el presidente de la conferencia episcopal de Suiza ya dijo que el presidente de la conferencia episcopal de Suiza ya dijo lo mismo que había dicho el otro presidente de la conferencia episcopal de Alemania que la enseñanza bíblica sobre homosexualidad ya no vale más eso ya no vale más ese es el momento que estamos viviendo entonces imagínese lo que esto produce dentro del sacerdote entonces el sacerdote que tiene una tendencia homosexual o que tiene dudas de identidad sexual o que tiene muchas tentaciones en este campo se siente automáticamente autorizado por ese ambiente cultural si usted está viendo que el presidente de la conferencia episcopal suiza esa es una noticia esta semana si usted está viendo que el presidente de la conferencia episcopal suiza dice eso si usted está viendo que el presidente que es de apellido Marx me acuerdo de ese si me acuerdo el apellido el de Alemania está diciendo lo mismo pues llega el momento en el que usted dice pues yo voy a hacer también de avanzada porque yo no quiero quedarme rezagado eso es lo que sucede y esa es la manera como se va afectando la fe en nosotros ahora yo le hago esta pregunta ¿cómo celebra misa un sacerdote que tiene que tomar un texto que se llama la Biblia y que dice una cantidad de cosas que ya no se aplican según estos eminentes obispos de la iglesia católica ¿cómo se celebra misa ahí? dígame ¿en qué termina creyendo el sacerdote que se encuentra en esta situación? le comento algunas otras preguntas sobre la estructura de la realidad esta pregunta la tienen muchos sacerdotes y no se sienta mal si usted la tiene hermano no se sienta mal mi papel mi labor en este momento en ningún momento es incomodarlo a usted pero tengo que decir estas cosas porque si no yo sería un irresponsable pero mi trabajo no es incomodarlo a usted hay muchos sacerdotes que realmente piensan yo tengo un hermano sacerdote allá en mi convento en Bogotá que está exactamente con esta pregunta ¿cuál es? ¿hay algo que escape a las leyes que conocemos a través de la ciencia? dicho de otra manera ¿de verdad hay milagros o no hay milagros? esa pregunta la tiene muchos sacerdotes no se sienta mal si usted la tiene solo le pido el favor de que primero la oración la reflexión la lectura el estudio el testimonio de muchas personas no se quede con la duda este es el ambiente en el que estamos viviendo ¿quienes son los actuales sacerdotes? ustedes y yo ya no somos sacerdotes en el ambiente cultural actual para muchas personas ¿en qué sentido? en que los verdaderos sacerdotes de hoy las verdaderas voces autorizadas de hoy son las de los científicos entonces lo que diga el científico eso es lo que marca todo si el científico no aprueba entonces quiere decir que no quiere decir que no y eso tiene repercusiones por ejemplo en este tema para el científico solo existe lo que cabe dentro de las leyes de la naturaleza entonces eso se le entra a usted y ahora dígame ¿cómo celebra usted los sacramentos? dígame si usted va a tener ganas de celebrar los sacramentos entonces tenemos problemas por ejemplo en mi país incluso en mi comunidad tenemos problemas serios problemas con sacerdotes que han perdido completamente por ejemplo la fe en la confesión hay un hermano por el que estoy orando con frecuencia que realmente llevó a unas situaciones escandalosas y en que consistieron los escándalos los escándalos consistieron en que este sacerdote no le veía ningún sentido a confesar lo máximo que él hacía era en la misa absolución general cosa que está prohibida invalidada en todas partes pero yo que me voy a sentar eso no tiene sentido la gente siempre repite lo mismo nunca cambia nada eso no tiene sentido eso como se llama perdió la fe perdió la fe en la confesión entonces este padrecito padrecito colombiano hacía eso empezaba la misa bueno Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna ahora les voy a dar la absolución a todos todos quedan absueltos todos todos quedan absueltos todos pueden comulgar nombre del padre de él y a repartir absoluciones ya no tengo que sentarme a confesar porque ya quedó absuelto todo el mundo oiga y lo más impresionante para mi sabe que es que la misma gente muchas veces es la misma gente la que se da cuenta yo fui a la parroquia donde estuvo ese padre fui a hacer una celebración no hace mucho es un sector bien difícil de Bogotá fui allá a celebrar la misa después de la misa tres cuatro personas yo con afán tenía que irme tres cuatro personas padre me confiesa pero yo decía pero bueno pues sí vamos a ver cómo te puedo confesar pero realmente estoy un poco corto de tiempo y una de las personas me explicó es que aquí estaba el padre fulano quien nunca confesaba y él decía que nos daba era la absolución a todos pero yo no me sentí bien padre por eso le pedí que me confesara bien fíjese lo que estamos produciendo en la gente por nuestras heridas en la fe entonces lo que estoy destacando es que el ambiente nos está tragando yo creo que a eso se refiere en parte si no todo en parte se refiere el papa francisco cuando habla de la mundanización de la iglesia se nos va entrando toda esa mentalidad mire otro tema el tema de la moral esto sí que ha impactado a muchos sacerdotes se debe seguir enseñando a alguien que nadie puede o nadie quiere cumplir tenemos que seguir enseñando eso por lo menos desde hace 35 40 años yo veo lo agrietada que está la fe de la iglesia en este campo especialmente en lo que tiene que ver con la familia con la sexualidad con el matrimonio no ya hay muchos sacerdotes que ya dicen yo no me meto con esos temas yo cada quien verá lo que hace cada quien verá padre usted se da cuenta que la mayor parte si no todos los métodos anticonceptivos son abortivos usted tiene conciencia de eso yo realmente no me meto en eso no es que le estoy informando usted sabe que los dispositivos intrauterinos lo que hacen es impedir la implantación pero no impiden la fecundación el dispositivo intrauterino no sella no podría sellar claro se moriría de una septicemia el dispositivo intrauterino no sella la matriz de la mujer el dispositivo intrauterino lo que hace es cambiar las condiciones físicas y químicas de la matriz para que no se pueda dar implantación por eso se hacen de materiales específicos eso que quiere decir eso quiere decir que si hay relación sexual y la mujer tiene dispositivo intrauterino ella puede efectivamente tener un proceso de fecundación en su cuerpo entonces porque es eficaz el dispositivo intrauterino porque impide la anidación o implantación del óvulo fecundado en la pared de la matriz o sea en el endometrio y si no se da la implantación que quiere decir si hubo fecundación y no hay implantación eso como se llama micro aborto ese es el nombre que tiene ¿cuál fue el primer tamaño que cada uno de nosotros tuvo? a mi me encanta decir esa frase ¿cuál fue la primera estatura que usted tuvo? usted tuvo una estatura de 0.9 milímetros ese es el tamaño promedio de un óvulo un óvulo en las condiciones apropiadas de luz se puede ver a simple vista el óvulo de la mujer tiene casi el tamaño de un milímetro es como la cabecita de un alfiler un poquitico menos ese fue el primer tamaño que usted y yo tuvimos y ese es el ser humano que se está eliminando ahí entonces si usted no está predicando estos temas ¿qué está haciendo usted con ese pueblo? pero no hay que quedarnos solo en estos temas hay temas de injusticia social hay temas de daño ecológico hay temas de irresponsabilidad empresarial hay temas de daño familiar y hay muchas veces miedo de predicar de esos temas cuando son incómodos por ejemplo les voy a confesar aquí una cosa que no tiene que ver con lo que venimos hablando antes hablábamos de lo escéptico que uno sanamente escéptico que uno tiene que ser yo me he vuelto muy muy escéptico de muchos de estos que llaman mensajes de la virgen y respetando todo el bien que puede suceder en lugares como Mediogoria yo soy muy muy escéptico de eso entre otras razones porque yo digo y porque la virgen no habla de ciertos temas nunca porque no habla nunca de eso me parece tan extraño eso porque en san lucas en el capítulo primero donde está el magnificado usted se da cuenta que maría santísima aparece en ese pasaje de san lucas como una joven consciente de su entorno consciente del dolor del pueblo consciente de la injusticia social y consciente de la intervención de dios eso no se lo debemos quitar a la virgen la virgen aparece muy claramente vinculada a la historia de un pueblo y al dolor de un pueblo y porque en las apariciones eso no sale nunca en muchas apariciones en muchas apariciones no aparece nunca entonces es un dato importante entonces dése cuenta estas son las cosas que nos van erosionando a ver resumamos aquí el final el problema de la relevancia ese es otro muchos sacerdotes están perdiendo la fe porque sienten que no puede cambiar nada por eso ya me dijeron que aquí también ha pasado lo que en mi país sacerdotes que se vuelcan a la política ¿por qué se van a la política? allá hemos tenido dos o tres que se han ido a la política sacerdotes en mi país ¿por qué? porque sienten que el sacerdocio no marca ninguna diferencia que si se quiere hacer algo real y una transformación real en la sociedad hay que tomar el camino de la política el tema de la relevancia es un tema es un tema candente y es algo que hace sufrir a muchos sacerdotes muchas veces usted puede sentir eso especialmente hermanos amados en Cristo hermanos que están en zonas difíciles en zonas muy pobres en esas zonas que parecen olvidadas de Dios del Estado y del mundo entero y usted está allá trabajando y usted se pregunta ¿qué diferencia hago yo aquí? y eso le puede erosionar su fe porque usted empieza a sentir yo aquí no estoy haciendo nada para hacer algo yo tendría que ser diputado congresista presidente alcalde alguna cosa tendría que ser yo no lo que soy ahora y ahí a usted se le erosiona la fe esa es parte de la explicación de por qué muchos sacerdotes están buscando segundos y terceros títulos siempre se presenta como argumento un mejor servicio pastoral pero a veces uno tiene que preguntarse si realmente es así como yo tuve un compañero que se obsesionó con el tema de que él tenía que estudiar psicología ya sacerdote yo tengo que hacer mi psicología mi psicología y finalmente hizo su análisis psicológico y se salió se salió eso sí ya psicólogo bueno que Dios lo ilumine lo guíe pero lo cierto es que la carrera se la pagó la comunidad y eso pasa en una cantidad religiosas estudian 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 con la comunidad sacan sus títulos y ya cuando van viendo nombramiento con esos nombramientos del estado que no son tan fáciles en este país me parece que es más difícil aquí que en Colombia me parece aquí eso no es tan fácil eso de tener nombramiento eso es difícil cuando ya se ven con nombramiento cuando ya saben que eso es más o menos seguro entonces ya la vocación pasa a otro plano ¿qué se llama eso? pérdida de fe eso es perder la fe usted perdió el horizonte sobrenatural entonces uno tiene que estar atento amado hermano sacerdote uno tiene que estar muy atento ¿atento a qué? uno tiene que estar atento a cómo se le puede estar erosionando la fe y esto que estamos presentando es una indicación de las posibles erosiones de la fe otros sacerdotes para buscar la relevancia buscan trabajar para este mundo imagínense que tenemos unas monjas de clausura de clausura destaco el punto por allá en la zona de Cataluña ¿cómo se llama eso? Cataluña Cataluña gracias se me viene a veces Catalonia Cataluña Cataluña tenemos por allá hay varios monasterios de Dominicas monasterios de clausura de Dominicas allá en Cataluña oiga y entonces uno de ellos en uno de esos monasterios presentan un hermoso balance del año ¿cuál es el hermoso balance del año? hemos repartido tantas mantas hemos dado tantos almuerzos hemos acogido tantos inmigrantes ¿eso está mal? no, eso está muy bien eso está muy bien pero es muy interesante que empezamos nosotros a valorarnos únicamente por lo físico por lo económico por lo de este mundo este, este mundo y entonces yo hago una pregunta y eso que dice la escritura que nosotros somos herederos de una esperanza mejor ¿eso para quién quedó? ¿eso para cuándo es? nosotros somos los mensajeros de eso claro que uno como sacerdote no puede entenderse las realidades de este mundo y hay que saber servir a quienes están sufriendo hoy aquí eso nadie lo duda pero y la parte de la esperanza la esperanza sobrenatural yo la verdad eso no le trabajo tanto ¿qué significa? hermano que estás agrietadito en la fe hombre que te agrietaste en la fe que se te erosionó la fe que tú sientes que estás haciendo algo cuando logras para este mundo cuando logras repartir mantas almuerzos hospedaje ayuda económica para este año hemos logrado recoger 315 mil euros el año pasado fueron solo 220 mil hemos subido a 315 mil euros y eso se presenta como el gran logro cuando yo veo que empezamos a medir nuestra vocación nuestra eficacia en términos de cifras en términos de los bienes de este mundo yo digo ¿y dónde está? ¿quién lleva las otras cuentas? ¿quién lleva las cuentas? de cómo va esa vida entregada al Señor y estoy hablando de monasterio de clausura bueno el último último punto que hasta cierto punto lo resume todo y anunciar el evangelio y presentar a Jesús como salvador tengo un sacerdote amigo que me preocupa mucho él es de otra comunidad también religioso otra comunidad él publica muchas cosas en redes pero usted viera todo lo de él es siempre lo mismo se está cometiendo injusticia aquí hay un grupo de pobres acá tenemos unos desplazados aquí tenemos esta injusticia acá no está mal eso eso está bien eso está bien no me malinterpreten yo no estoy aquí abogando por una especie de espiritualismo desencarnado por supuesto que está bien eso pero yo me hago esta pregunta tú como sacerdote no tienes nada más que decir solo eso solo eso eso es todo lo que tienes que decir tú no tienes una esperanza mejor como dice la primera carta de Pedro no tienes un anuncio más grande que ese eso es lo que llena tu corazón si tu corazón se llena por eso que puedo decirte yo hermano que para eso no necesitaba ser sacerdote que para eso no se necesitaba ser creyente no se necesitaba entonces hermano que sucede y viene la última pregunta es legítimo proponer una buena nueva o debería uno simplemente limitarse a ser buena persona y dejar que cada uno viva como vea es decir el tema misionero es el que viene a resumir todo porque el tema misionero es el que en el fondo me pone frente a la pregunta y la persona de jesucristo y la gran pregunta es tengo ganas y ahí termino yo esta charla tengo ganas de que jesús sea conocido amado obedecido que su reino que su reino sea proclamado tengo ganas de eso si o no esa es la gran pregunta no pues yo tengo ganas de servir a la gente yo tengo ganas de ayudar bendito te bendiga hombre muy bien muy bien pero tienes ganas tienes anhelo tienes amor por eso pues la verdad la verdad la verdad no es exactamente lo que me motiva pues date cuenta lo que esto implica date cuenta lo que esto significa pero uno como llega ahí porque la fe se le va erosionando porque las motivaciones van cambiando porque llega el momento en el que uno no está seguro no está seguro de que realmente haya algo más que realmente haya algo más que hacerle el bien a la gente que mejorar la sociedad si hay algo más que eso uno se puede ir erosionando la buena noticia es que el mismo Cristo que un día nos llamó nos vuelve a llamar y el mismo Cristo que un día nos llamó también nos dice se puede renovar tu vida si la fe se ha erosionado pues el que concedió el don de la fe lo puede renovar también en nosotros gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo 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 Gracias.